Bueno, ahora el deck que quiero subir es un deck Mago, un Mago Freeze que se está utilizando en torneo, de hecho pues tiene para mi la misma sinergia que en anteriores, en formatos anteriores, en teoría viene siendo lo mismo. Se los comparto para los que son nuevos en torneos y les lata pues entrar a uno o si quieren probarlo también en Ranked o con amigos o lo que quieran pues que lo puedan utilizar. Entonces voy a probar ahorita un poco el deck en Ranked que realmente no se me hace tan malo. Por justas razones tienes el Counter Spell, el Counter Spell contra un Druida que está en turno 10 es muy bueno porque si le haces Counter Spell a su infestación, a la que infliges 5, roba 5 y eso, créeme que es GG casi absoluto. Entonces es muy buena carta, este deck lo que trata es llegar a turnos altos, tirar a la extraza y ir con toda la cara, aunque también tiene la opción de con Medip y estar invocando cartas. En sí es un deck por así si lo face, pero un poquito diferente. No sé si tirar esto o tirar pina, vamos a ver si va principalmente la cara, ahorita el deck, si tiene su buena curva de mana puedes meter a Vermis, empezar a usar magias y empezar a ir full face. Wow, un gigante. Realmente no sé si tirar esto y el Doomseyer. Es que creo que tiene moneda. Bueno, lo tiro de todas maneras. Si no lo remueve, pues va a perder este turno y si tira algo para removerlo, lo puedo traer. Y ahora entonces tampoco está tan mal. Aparte puedo tirar la Blizzard. Para un güerito preto, güerito preto. No sé realmente qué voy a hacer ahorita mi oponente. Siguiente turno puedo tirar el Contraspell y puedo tirar el Medip Paleta a la cara. ¿Hola? Ok, lo tiro supongo para... ¿Qué sería? ¿Para no quemar cartas? Otro gigante. Ok. Lo siento, bro, pero no planeo dejarte hacer eso. ¿Qué puedo tirar a la cara? Vamos a tirar a la cara. Vamos a tirar esto mejor. Oh, me gusta, eh. Es que puedo ir con eso en la cara. Ok, me está ayudando. GG, my friend. Como les digo, es un deck bastante agresivo. Puede hacer mucho daño muy rápidamente, como podemos ver ahorita. Aunque realmente, no puedo decir que fue culpa del deck, el daño que generé, ya que estaba jugando contra un deck brujo que se está haciendo tap. Se está generando dos de daño a su cara y aparte tiro a este minion que le hace tres más. Entonces, tampoco puedo decir que, uff, mi deck fue el que generó todo el daño. Pero en sí, sí, tiene bastante daño y a ver si en este match se puede ver con claridad esto. Ok. Tengo turno uno, turno dos y me di. Vale. No sé si voy a tirar, no repongo cómo se llama en inglés, el veribón, el 1-1. Sale parches, tira apuñalada detrás de él. Ah, un fogonazo me gusta. Los misiles costarían dos menos, costarían cinco. Así que me gusta más para intentar hacer daño a la cara. Siguiente turno, no puedo tirar alcohólico. Siguiente fireball, siguiente los misiles cercanos. Entonces, tampoco está tan mal. Preparación, eviscerar, moneda, vancliff. Chicos, si les pasa eso, no les recomiendo hacerlo como lo hizo. Ok, entiendo que a lo mejor está desesperado y piensa que voy a seguir busteando a mi vermis, pero realmente no. ¿Plantita? Wow, o sea, se está gastando muchos recursos en cosas que ni al caso. Es que, o sea, miren cómo se está gastando los recursos. Esas cartas son para el Gatsehan, para... No sé, miren, nada cosa cuando juego contra gente que juega así las cartas. Más con Roque, saben que yo amo el Roque y... Realmente no, o sea, pudo haber hecho las cosas diferentes, creo. ¿Qué tan necesario era matar a la colitorita? A lo mejor pensaba que iba a pegar pin y iba a empezar a robar mucho. ¿Será un anti-dispel? Ok. Ah, ok. Vamos a abrir. The end is coming. Abanijo cuchillos. Va la cara, supongo. Ahí está el... ¿Cómo se llama? El Ice Barrier. También el Ice Barrier. O sea, si tiraste la magia que ahora te cuesta cero, ¿por qué fregados lo tiras si ya? Se me parece que es mejor esperarme ahorita. Tengo 12, 15 y... 9. 24. Podría tirar este pin. Siguiente turno tiro... Polia de Fuego y Frostmobile. Es que me está dando mucho la opción de... De generar el daño a la cara. Es que ocupa un anti-spell o algo así, si no va a perder. O un Ace Block para que lo hagan una vida. No esperaba otro, realmente no esperaba otro. Supongo que está buscando el Ace Block. Tiene que estar buscando el Ace Block. ¿Va a quemar cartas? ¿Va a quemar cartas? Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Voy a dejar el link del deck en la descripción. Bueno, como les digo, principalmente este éxito que hice en torneos es bueno en ranked. Pero es mucho mejor en torneo, realmente. Porque en torneo normalmente se juegan decks un poco lentos. Un poco sólidos pero lentos. Y en ranked, pues lo que más hay ahorita es Ruida. No me ha topado ahorita Ruida, pues en este transcurso que jugué con este. Pero es lo que más te vas a topar. Que normalmente es un deck que se van a ir en torneo. Entonces, pues bueno. Ustedes saben, lo pueden probar. Sugerencias, dudas, comentarios. Ya saben en comentarios. Y pues hasta la próxima. Nos vemos.